qué tal amigos del canal en mi hija y bienvenidos yo soy ricardo méndez y hoy estoy aprovechando que me encuentro en las vegas pues vamos a visitar esta tienda que se llama sea record exchange donde hay cds dvds juegos record exchange y bueno muchas otras cosas entonces pues vamos a entrar que les parece si me acompañan a ver qué hay adentro de esta tienda bueno tienen ahí página de internet para que entices a comprar y pues de un principio aquí afuera hay libros que están todos de oferta por ejemplo este que se llama un lugar llamado wild grass 25 centavos así podemos encontrar en 99 centavos centavos es de de quiet pool y varios libros de este lado nada que llame mi atención y de este lado aquí hay más bargain books sea libros de oferta como podrán ver bueno pues vamos a entrar les recuerdo que soy yo el que está manejando aquí entonces pues debe ser cámara borracha voy a tratar de que no sea así pero llega a suceder que vas a hay entonces bueno de entrada y luego luego se ven unos discos bien interesantes que generalmente esos son los que más cuesta no estás aquí con la cámara vaya si hay cosas fuertes bueno vamos a ver qué hay no a allá dice música allá dice vinil acá son películas blu-ray entonces vámonos por partes y vamos a ver desde por acá a ver qué hay si por ejemplo este es uno para hacer tu tu este tu jarabe ahí está una una gomita gigantesca de kool-aid y pues bueno los goodies por aquí no son esos que bailan disco una lonchera de kylo ren en 5.99 un snitch dorado de harry potter esto vale 19.99 está bonita aquí haciéndose su publicidad hay un pequeño soltar y bueno esperamos que no tengamos copyright de la música porque no se puede hacer nada con todo esto no bueno pues allá hay muchas películas tanto nuevas como usadas realmente esto no es de mi interés en estos momentos por ejemplo ahí hay un boxe de pantera me voy a acercarlo así muy fuerte ahí hay uno de pantera órale se ve bien pero bueno esos son como lo que llaman el top dollar entonces bueno vamos a ver qué más puede por acá aquí hay gorras tiene instrumentos musicales baterías, guitarras este es un switch para pedal afinadores de guitarras notas musicales los famosos micrófonos que se conectan al FM y bueno esta es la zona de como rompecabezas de juegos juegos de mesa y hay varias cosas por acá Millennial AF el juego que expone tus rasgos de Millennial más básicos bueno supercabezas y aquí hay de estos juegos de dados de las tortugas ninja de Bob Esponja de Avatar o sea puros de Nickelodeon de la película de Respondor de Viernes 13 de Hocus Pocus y así bueno aquí hay posters tampoco me voy a meter en eso bueno nada más así como para mostrarles qué es lo que hay aquí están estos está Queen Johnny Cash este es de Billie Eilish The Grateful Dead del otro lado de la dosata de Mimbala y así varios posters para arruinar su habitación aquí hay libros este es este libro general de las Spice Girls de Spice Tours un poster y bueno es un poster de este enmarcado de Nine Inch Nails de el concierto del 2008 Elvis y Marilyn Rey la Deep Space Nine la Deep Space Nine estos están enmarcados hay un poco de todo aquí esta es de River Daylight Velvet Revolver y bueno pues Blue Race algunas cosas de Funko porque no puede faltar Funko este dice Foreign DVD entonces no sé si se refiere a que sean cosas hechas en otro país o son lanzamientos de otros países pues más bien con nosotros conoceríamos como internacionales porque aquí está Dust Booth y otras películas de no manufactura norteamericana tenemos esto de showscopio wow se ve bien la serie de 30% de ESPN que es muy buena bueno pues ahí hay más cosas mira la colección Criterion son cosas de arte ediciones muy interesantes pero bueno me va a saltar todo esto películas aquí vamos a ver lo que es lo que se ve así como fuera de fuera de lugar ¿no? la colección de Samurai Jackson es una colección de 17 películas por 15 dólares los boxes son los generalmente como más interesantes este es como una caja de Alpa chino que nunca había visto esto vale 100 dólares pre-owned si esta es la caja de Alpa chino colección de cinema del cine británico Foxer Light Pictures aquí está el anime esta Robotec Dragon Ball Death Note obviamente todo para el mercado norteamericano obviamente películas de ciencia ficción de este lado y ahí hay más cosas como recoleccionables la colección de 7 películas de choque ándale pues marra de choque este es un bobblehead del state of de los cazafantasmas esta es una de comedia y vamos a regresar a esta zona que aquí hay más box sets por ejemplo aquí está el mago de Oz en Blu-Ray Charlie lo fabrica de chocolates Willy bueno Willy Wonka de hecho y aquí atrás una colección de los Tolls Rogratz ahí está Shira la serie completa $42.99 por ejemplo ¿no? esto es ¿qué es esto? accesorios misceláneos de Lilo y Stitch pero más bien son como postales interesantes muy interesantes aquí hay más Blu-Rays ah mira aquí hay cómics cómics no está Civil War número 7 en $60 ándale pues ya ya van creciendo las figuras de los G.I. Joe ahí hay una cosa muy interesante de Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja ahí están ahí están los videos de He-Man bueno pues Blowout Blu-Rays and DVD o sea son DVD de 3 dólares aquí están los mangas de muchos animes que tontería dije están los mangas Dragon Ball Dragon Ball Z los de Death Note todas en versiones norteamericanas bueno traducidas al inglés aquí sigue habiendo más libros DVD y bueno vamos a avanzar por esta otra aquí hay cómics ahí están los apartados de cómics de superhéroes aquí está Image y bueno aquí empieza el vinilo y ahí están Slip Mats y Picture Discs y vamos a ver que esta por ejemplo miren esta se ve muy interesante Jazz Raga de Gabor Sabo hay nomás $75 un disco japonés creo Teresa Tank $69.99 en la primera edición de Dave Bruve Quartet el Time Out no le alcanzo a ver el precio Black Level Society los Ramones y bueno ahorita voy a entrar eso allá abajo ya estoy viendo que hay las 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 entonces vamos a continuar nuestro recorrido porque aquí hay como juguetes y si efectivamente no mucho pero hay algo de juguete se puede ver algunas de las figuras ahí y bueno aquí está la zona Rock Pop hay tornamesas Crossley y otro día algo que me llamó la atención miren este disco de Candlebox este disco es buenísimo no más que bueno $44.99 totalmente fuera de mi presupuesto este disco es buenísimo ahí está el Soft Parade que fue la edición de 50 aniversario hay un compilado de Ted Nugent ahí y antología de los babies y bueno por ejemplo este cuesta $2.99 estos que son usados si tienen otro precio este es Brother Great Rambion estos son usados con la B y a ver que te aparece que te encuentras mira Black Oak Orkansel este grupo es bueno $10.99 no está mal David Valdeo Black Angels Bernie Landon y bueno y aquí es donde de repente aparecen como las joyas por ejemplo este es un promo no sé quién sea Barney Dox pero este es un promo a ver Von Cages y así y aquí bueno están también algunos por artistas Bonnie Prince Billy Bush David Bowie son son grabaciones ahí está Boston y así no hay más artistas ACDC ahí está Dell y bueno esos todos los que hacemos entonces mira ahí está Previously Love Favourites ¿a qué se refieren con eso de Previously Love Favourites que son discos usados y en algunos casos no en este por supuesto pero en algunos casos a veces son discos bastante usados por eso dice que son amados porque fueron muy amados pero bueno la mayoría están casi nuevos de hecho pero también son discos usados entonces Bob Chance una dramática experiencia incluye A.U. Get Out of My Mountain este no sé que sea pero se ve muy interesante este disco se ve bueno por $9.99 tal vez valdría la pena llevárselo Moving Panoramas Stay From The Path este es nuevo así ya lo tengo Rocket Rock Black Legal Society M83 y así hay otros discos bueno nada más les estoy dando un paseo rápido a ustedes yo al rato me voy a poner a ver bien en calma pero bueno mira el increíble de Joaquin Blu-Ray esa era una de mis series favoritas mira la dimensión desconocida Bebo Elegir 90-210 la canción de Stanley Kubrick y ahí están por ejemplo las en cuanto a televisión los de G.I. Joe esos lamentablemente no vienen con doblaje al español sino pues sería algo muy bueno ah bueno Sea Records que está en Phoenix en Tucson y en Las Vegas pues yo estoy en la versión de Las Vegas aquí estoy viendo cassettes por ejemplo y pues hay un poco de todo Ministry The Chair hay nuevos también mira está el Green de R&M este ¿cuánto está? $3.99 no está mal y de igual forma por ejemplo aquí está el ya no quiere entrar mira está el Joshua Tree de YouTube $1.99 mira el Joshua Tree y aquí está por ejemplo el 3 de McCartney que es el nuevo y ese sí trae precio del nuevo a ver es el Reimagined $15.99 bueno este exhibidor no me quiere porque no se deja colocar bien como estaba todo pero aquí está Pearl Jam Alive esta fue la edición de Record Store Day aquí están las 4 Non Blondes Into Your Ears este tiene 50% de descuento este de Into Your Ears que pues realmente no lo conozco aquí hay más más cassettes espero que haya más mira este me costó mucho trabajo conseguirlo y aquí se encontraba rápido a $11.99 el Versace Experiment de Prince que fue en una edición de Record Store Day Frankie Goes to Hollywood este es el disco original de donde sale la canción Relax que el disco se llamaba así este Welcome to the Pleasuredome $1.99 mira Kings y Jarverts $7.99 Swiss Boys aquí está el Unforgettable Fire de U2 otro de Frankie Goes to Hollywood It's Something to Remember de Madonna en $4.99 pero este está nuevo cerrado Tear for Fear Casette Single de Woman in Chains wow es un casette single vale $3.99 que más hay por ahí hay cosas interesantes que más que más se puede ver en esta zona bueno DVDs de $1.99 más vinil esta es una versión nueva del Hunting High and Low que se acaba de sacar Rhino Records aquí hay box sets aquí hay box sets de CDs esta sepultura una colección de los Rolling Stones Woodstock con Miles Davis box sets en oferta por ejemplo Indiana Jones está a $9 dólares Ultraman está a $9.99 aquí hay una colección de James Bond que está a $29.99 rebajada de $77.99 como podrán ver acá está muy bien segmentado mira aquí está toda la zona de Hip Hop Rap y aquí abajo pues hay otras cosas desde 12 inches singles hasta pues ya otro tipo de de música estaba Connie Francis aquí hay tecnología de antes y de ahora miren una cámara Canon con sus ópticos no están mal los ópticos ahí hay una una aguja una AT100 una ATD perdón AT12S de audio técnica que es muy buena lentes para 3D bueno aquí hay más más mercancía por ejemplo aquí hay más cassettes estos ya son pues no también son entre viejos y nuevos algo entre dos cassettes y más este box sets algunos de vinil y algunos de de CD compré este nuevo disco de George de de Ringo Starr en ando muy mal ya estoy muy cansado y wow acabo de ver algo que me acaba de llamar la super atención bueno ya está pierdo las ideas pero bueno aquí está el country abajo hay una bueno ahí hay una de las nuevas boombox aquí es una selección de discos de 45 aquí está la música electrónica y mira ahí está el sencillo de Enya de 20 aniversario de la canción del señor de los anillos y bueno ya habrá quizás un buen acabado en esa parte aquí está el punk punk aquí hay más discos de 45 precios varios por ejemplo este ese de una edición limitada de Joy Division ahí en 1599 esto de Maroon 5 en 38 para ser exclusiva de Record Store Day y vean nada más aquí la cantidad de equipo vintage que hay ¿no? este es un reproductor un 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 este este es un amplificador Cyber Sansui un 7 de 5 charolas de Sony y vean este equipo que precioso está de Technics es el modular completo creo que todo el paquetito vale 349 está precioso y este que es un poco más genérico SDI pero les apuesto que este suena mejor que cualquiera de los nuevos ahí está el LA Woman de 50 aniversario y bueno muchos de estos son discos nuevos y bueno pues siguiendo con lo del equipo de audio vintage vean además todo el set Marantz está hermoso y además esto de Marantz está en oferta esto vale de 949 rebajado 649 dólares no sé decir si es un buen precio o no pero pues es Marantz y bueno aquí hay DVDs por ejemplo este es un DVD DTS con MP3 ahí hay DVDs DVDs más DVDs y aquí hay tornamesas miren por ejemplo es una Technics es muy buena 150 dólares dice que el precio se debe a la condición pues obviamente no trae el cabezal pero pues no se ve mal tiene una audio técnica también es un modelo miren una dual preciosa tornamesa dual está de oferta en 209 dólares y esta es es una Yamaha esta es una tornamesa Yamaha tratar de levantar el capelo igual no tiene no tiene el brazo no tiene la pastilla esta vale 74 dólares mira esta es una bahía de edición de películas de Super 8 ahí hay una mezcladora de estas son ochenteras aquí hay más mezcladoras de DJ un láser miren un Akai este es un este es un sistema de grabación de multipistas de 8 pistas digitales ahí hay un proyector ese también es un proyector y aquí hay más equipo unos DEX JBC TEAC este de arriba es MSS este pues esta es la caja del que está allá arriba a menos que sea otro un un proyector Bell Howell que tiene auto cargado un DEX doble eh Pioneer este es un megastore de 300 CDs nada más un Technics este es un CD también más CDs hay bocinas hay ecualizadores vaya estoy muy sorprendido con la tienda más más este 3 aquí hay más y más cassettes cassettes puestos ahí para adornar aquí hay otros cassettes estos son de 50 centavos aquí hay películas en VHS por ejemplo esta edición especial de Blancanieves de la serie Masterpiece en 39 dólares y una serie deluxe edition de lo que el viento se llevó en 13 dólares y así películas por ejemplo estas valen 25 centavos los VHS pasaron a costar solamente 25 centavos y aquí bueno pues hay DVDs para grabar hay VHS vírgenes la serie completa de periodos en el espacio la colección de Rocky y bueno aquí tenemos juguetes también coleccionables Johnny Lightning de James Bond este de la tierra salvaje de los X-Men acá arriba hay de Rograth estos son como de las primeras ediciones muñecas varias muñecas clásicas Hot Wheels aquí están los Hot Wheels estos son de la WWE Viaja a las Estrellas los X-Men aunque pasen muy rápido pero pues hay mucho que ver hay mucho que ver ahí está ahí está Hades como es J.J. 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 Spawn Helna hay cosas que no había visto hace un rato pero este bueno ese es lo que no te está viendo en los supers aquí por ejemplo aquí está el famoso de Flock de Panther ahí está wow y este atrás de esta muñeca color reveal hay algo que se llama Toy Micelanious pero está hay un disco de vinil o bueno una cosa que aparenta ser un disco de vinil a ver si más o menos es como un juguete que tiene algo que ver pero no es un disco de vinil más muñecos ahora sé que ustedes están viendo lo que yo estoy viendo CDs en todos los sentidos ahí están los distintos géneros que hay blues comedia hablada new age soundtracks y aquí se ven la cantidad de soundtracks que hay por ejemplo ahí estoy viendo el de Sing la Sing 1 luego dicen los mejores temas de películas y así bueno aquí están las sesiones de Star Wars y así ¿no? y entonces pues aquí hay entre CD y cassettes CDs más CDs CDs ¿por qué no? y pues ups se me apagó la cámara no es que se me haya apagado la cámara lo que pasó fue que se le acabó la pila al teléfono y ya no pude seguir grabando pero para continuar pues tenemos la misma tienda ahí está este pero ahora la tenemos en su otra locación entonces esta está un poquito más grande vamos a ver la otra parte esto es un diario pero parece un VHS me llamó la atención estas cámaras esta es una Polaroid vale metasetes de Max Davis una hogada mira esta la caricatura de Rambo este es el disco negra metálico bueno el famoso Pet Sands de los Pitch Boys los Gerato el disco de Max Davis aquí hay más casas de Max Davis Monerhead varios libros aquí hay sedes de 99 centavos los éxitos de la Navidad y bueno aquí están aquí hay otros pesetes ahí me llaman entonces le voy a poner un zoom ese se llama el catálogo de canciones volumen 2 de la Wanda Brothers es como de que será bueno aquí hay un torrames a Denon muy similar a la mía es la PTP 47F de hecho es exactamente es que sea muy similar a la mía yo sé que la decía conocida es igualita es la mía la DEPO 47F pero no sé si la venden a ver creo que por esta cosa se me puede pasar aquí hay una estación de escucha para poder revisar discos si queremos ah mira si la venden vale 399 dólares aquí hay slipmats y seguimos con discos de los de por ejemplo este es el Stunt Sample Pilot 73 dólares Boki Hamnik 64 y estas son las joyas ahí está el de mi vecino Totoro 60 dólares y este es de casillas en el cielo vale 77 de estas colecciones que se hicieron recientemente de estudio Ghibli una caja coleccionable de Krim Crimson que las casillas completas del 69 wow ahora de este lado hay muchas CDs de metal que es esto es como de clan pero no es un clan curioso sobre el night vale 104 dólares ese los Rolling Stones la caja de Chris Cornell 200 y cacho valga este es que de Bob's Burger vale también 100 dólares está el de Yabur de Frostbys Steeves Nelson Young buena joyota la caja de Billy Joel 250 dólares esa es la caja de Billy Joel buena escena especial del Teat for the Tillerman de Kat Stevens en 179 pero bueno y mientras pues aquí tengo todos los CDs de música de mundial música latina música electrónica este lado está el rock y el pop un poco mezclado mira se escuelve el nutsippers 4 dólares pero me gusta el vinil que no ha sido pasado y hay una una guerra capilla de los Cameros aquí están los soundtrack en CD y bueno en las cajas de colección bueno ahí estaba Primmus Dream Theater aquí está en el de los Islets el franc sapa 88 el último tour en estados unidos 80 dólares fanfarra de masonlake and palmer está casi en 300 el mar siente de neil jones 39 este es el blacklist de metallica y en ciento ciento sesenta y bueno y esto es lo que está en remate 25 centavos estos seres jazz blues seden cd aquí hay pues nuevamente de hs 50 centavos 25 centavos y así nuevamente yo solamente me fijo ahorita en las cuestiones de música que no necesariamente tiene que haber aquí todo el millonario un poco un poco un poco siempre tía no parecían como como de esta pero no el problema es que está el death leopard del vivo hay un backstage pass con Grateful Death Starman tengo ganas de volver a ver esa película dentro de Rock City Los Mutantes está el de Michael Jackson son DANGEROUS los vemos 3 veces ahí está uno de Guess Who este es uno que sí me llamó la atención mira está este de YouTube es el informeado por falla ahí está una colección de Hollywood Stone mira en DHS vean que me está lleno de Malá o si lo dudan ahí dice Malá aquí está esta que dice POLICE AROUND THE WORLD si ah pues este es 799 pues no este me tiene que quejar porque voy a comprar un un LASER DISC de POLICE even de Bob Marley vamos a ver lo que más hay de aquí una colección de Bruce Lee en 799 de las chicas super poderosas super mal animado y si es el concepto completo si dura 90 minutos ok bueno pues creo que en cuanto a VHS ya salimos dañados ya salimos dañados dice que set en on sale estos cuestan 25 centavos a ver que hay aquí este me aparecía desde la tienda interior este de SNAP pero digo digo no creo que haya estado hecho tan mal hecho el cassette que todos me parece que son piratas o sea la etiqueta se ve mal el pintado se ve como raro bien pues estoy en la sección de los Hot Used Banner vamos a ver lo que acaba de llegar Charlie XS mi coche ahí está Leonard Cohen pero vean Madvillian Lemptive Unplugged Mariah Carey este es el disco de Wings $45 $45 es cuesta este? ah Keys Specials Space Breakers Draculas Luis Jordan van las de quien sea Marilyn Manson este es este Britney Spears este creo que es Shawn Mendes pero no me acuerdo no Connor Overst o Sentry y así ¿no? o sea que está todo lo nuevo está todo mezclado no hay género más que pues lo que fue llegando ¿no? y normalmente esto es como para darte una buena idea de que es lo que va a llevarla a la tienda ahora estoy viendo las otras vitrinas y esta vitrina por ejemplo tiene Funkos pero hay Funkos de este vale $279 dólares que es una exclusiva de Comic Con del 17 es una exclusiva de la New York Comic Con $124 dólares ¿no? o sea los Funkos pueden llegar a costar una lana y bueno aquí está mira Pantera la rebelión de la WF en VHS hay también muñecas ahí están las Barbies que celebran el Año Nuevo y bueno aquí están estas lo había mencionado pero ahí hay un disco de Red Charles y bueno voy a seguir a continuar porque aquí por ejemplo están los cassettes caros ¿no? por ejemplo ahí está el sencillo de Guns N' Roses le da mucho charolazo a ver ahí está el sencillo de Guns N' Roses de Terminator 2 $11.99 cassettes clásicos este es el Spanish el Sketch on Spain de Miles Davis está en $14.99 ahí está uno de Nine Inch Nails en $24.99 David Bowie igual bueno estos sí son los los cassettes caros y bueno de este lado hay más figuras aquí hay un Mickey horrible pobrecito está feo es Mickey Mouse más figuras de acción ese trae canciones disco con remixes de Vickie Sue Robinson Patti Labelle Tweet Miss Jones y al menos están en orden alfabético entonces así sabes por ejemplo este que dije Ron Banks bueno esta es la A y la B mira Justin Brown Agomaniacs Justin Brown tenía una canción muy famosa pero no era esa I'm a house call me blues Cleopatra y este dice Boatanun este es más disco Rufus Black Wicked Ways bueno de repente pueden aparecer cosas Before The Dark Lost Geek Turn On Me Este dice house Work At Man to Much ahora cadabra con Fanny y así y ahora estamos viendo discos de DJ porque siempre me dicen que porque muestro los discos de niños y que porque muestro los soundtracks pues ahora les voy a enseñar esto y como igual me van a criticar pues van a ver lo mismo que yo estoy viendo pero vean nada más los equipos de audio es una editora también y acá wow vean nada más que belleza y esto vale 160 dólares y es este amplificador este equipo vamos a ver este lado wow de otro lado de otro lado seguramente a ver pues ya me dejaron con las ganas miren esto vale 50 dólares todo el mueble y si de otro lado trae la tornamesa y de este lado una muy funcional grabadora de carca panasonic válgame esto no me lo puedo llevar a México se ve bueno bueno miren aquí hay tornamesas de todo tipo aquí hay unos decks este es un Onkyo integra esta buenísimo y este de abajo es un Fisher pues muy bien el Fisher es solo un amplificador vamos a ver en las Crosslays Crosslays aquí hay otra vez equipos vintage este es un DAC Digital Converter System de NTSC a PAL y de PAL a NTSC esto es algo que si funciona y me lo pudiera ayudar estaría muy bien y bueno pues acá arriba están los soundtracks la música electrónica de este lado está todo el Rock Pop y más o menos para allá hay más chucherías que podamos ver por ejemplo aquí tienen los 45 también los enmarcados esto pues es casi para la salida miren que bonito está este dice que las bocinas no funcionan pero este se abre de esta manera y tiene que ver una mesa está bonito aún así las bocinas no funcionan y vale 100 dólares aquí hay videojuegos clásicos hasta algunos de sus empaques originales me lo preguntan cómo está ahí en 2014 uno de Atari de las olimpiadas bueno pues allá hay juguetes y figuras de acción muchos muy nuevos está acercando lo más que pueda y bueno pues todas más acá son las firmas figuras y cosas de colección de x-men una exclusiva de comic-con y está en oferta en 49 funkos funkos por todos lados y así Héctor Huda la fortuna ninja de Star Trek ahí están las papás y pues básicamente esto es todo recorrido porque todo lo demás allá son deberes dices dices de